Vamos a proceder a iniciar las intervenciones de cada uno de los jefes y jefas de delegación de los distintos países participantes. Hay 136 delegaciones, 104 de miembros plenos. 18 de miembros observadores e invitados, lo cual constituye la participación de 122 países en esta cumbre número 17. Y están incorporados igualmente 14 delegaciones de organismos multilaterales, algunos del sistema de Naciones Unidas y otros de sistemas regionales y subregionales. A todos les damos nuestra bienvenida afectuosa y, bueno, al inicio de las deliberaciones esperamos podamos desarrollar todos los temas de la más gran importancia para nuestros países y para el mundo. Los cancilleres han establecido una regla dura, de tiempo, que de manera flexible iremos desarrollando en el transcurso de las deliberaciones. Plantea la reunión de cancilleres cinco minutos para las intervenciones. Bueno, son ellos que lo plantean. Pero, bueno, venimos de muy lejos del mundo, ¿verdad?, para escucharnos. Con la flexibilidad amorosa necesaria iremos desarrollando las deliberaciones. Tomado las previsiones para que podamos almorzar y, bueno, comer en el transcurso de las propias deliberaciones. A las cinco de la tarde vamos a hacer la foto oficial que quede en el recuerdo y la memoria de esta cumbre, cinco de la tarde, con todos los jefes y jefas de delegación. Y luego en la noche tendremos la cena cultural, la cena oficial, donde sí nos sentaremos debajo de la mesa, con las piernas a la mesa, a comer con tranquilidad. Mientras tanto vamos a trabajar y mientras trabajamos almorzamos. Bueno, quiero entregarle la palabra a su excelencia, el presidente de la República de Zimbabue, Robert Mugabe. Bienvenido. Adelante. Adelante. Su excelencia, señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Movimiento No Alineados. Sus excelencias, jefes de Estado y gobierno, delegados distinguidos, señoras y señores, camaradas, amigos. Para empezar quisiera expresar nuestra profunda gratitud al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la hospitalidad que le ha brindado a mi delegación desde que llegamos a este hermoso país. También quisiera felicitarlo por asumir la presidencia de nuestro movimiento. Señor presidente, Durante decenios nuestro movimiento ha sido el campeón de muchas, muchas causas y ha abogado por el multilateralismo que se basa en los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Los principios fundacionales del NOAL fueron adoptados por nuestros predecesores en Bandung en 1955 y después se decretaron en 1961 y siguen siendo la bandera en nuestra búsqueda de la paz y del desarrollo socioeconómico. Guiados por los principios de soberanía, igualdad, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, el respeto por la libre determinación de los pueblos, la coexistencia pacífica y el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los Estados y la resolución pacífica de los conflictos. Esos principios siguen siendo tan válidos hoy como lo fueron hace medio siglo. Señor presidente, la propensión que tienen algunos Estados poderosos a utilizar el multilateralismo para poder proseguir con sus intereses egoístas nos causa un gran peligro a la paz y la seguridad internacional y al Estado de Derecho en el mundo de hoy. Las consecuencias de la no adherencia a los principios de la Carta de las Naciones Unidas están allí presentes y lo podemos ver todos. Las intervenciones, las injerencias en los asuntos internos de los pequeños Estados y los Estados débiles se utilizan como una excusa y esto ha llevado a las crisis humanitarias de proporciones imprecedentes en Afganistán, Irak, Libia y Siria. La propensión a utilizar la fuerza y la coerción para alcanzar intereses hegemónicos, agendas de cambios de regímenes y el avance de intereses de políticas externas de algunos pocos Estados, esos todos son asuntos de gran preocupación. Estas intervenciones mal guiadas no solamente han creado el caldo de cultivo para el extremismo y el terrorismo, sino que también ha lanzado un movimiento de gran escala sin precedentes y el desplazamiento de las personas entre continentes y por lo tanto, hacemos un llamado por la supremacía absoluta del multilateralismo y de la resolución pacífica de disputas. Un mundo libre de armas nucleares y el derecho de las naciones para que puedan utilizar la energía nuclear. Señor presidente, desde su fundación, el movimiento de no alineados ha estado a la vanguardia de la lucha contra el colonialismo y la opresión en el mundo. Lamentablemente, a pesar de estos esfuerzos sostenidos del movimiento, la cuestión de Palestina sigue sin resolverse. Y me complace que usted haya hecho referencia a todos estos asuntos. Esto es, a pesar del consenso global de establecer una solución estatal verdadera, basado en las fronteras establecidas de antes de 1967. No obstante, Israel sigue desafiante debido al apoyo que recibe de algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Es el momento de detener la persecución de los palestinos. Es el momento de detener la persecución de los palestinos, poniendo en práctica las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas, incluyendo la 181, la 242 y finalmente la resolución 338. Señor Presidente, en nuestro continente, el Sahara Occidental sigue siendo el último vestigio del colonialismo. Hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que implemente las resoluciones sobre el referendo para permitirle a las personas del Sahara Occidental para que ejercen su derecho a la libre determinación. Señor Presidente, estoy convencido de que es la tarea principal del movimiento no alineado reformar la Asamblea General de las Naciones Unidas para que esté más en línea con la realidad geopolítica contemporánea. El Consejo de Seguridad debe ser más representativo, más transparente, más responsable y accesible. Sí, vamos a poder mejorar sus decisiones. El caso de África para que tenga una mayor representación ha sido muy clara y bien articulada y su postura ha sido establecida en el consenso del Suluini y la declaración de CIRTE. También reconocemos y apoyamos las demandas legítimas de aquellas regiones que están subrepresentadas en el Consejo de Seguridad. Señor Presidente, el 2015 fue un año de grandes logros multilaterales, empezando con el marco Sendai y la reducción de riesgos de desastres. También la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Unidad para el Desarrollo, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y la Agenda Global 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esta Agenda identifica la necesidad de abordar asuntos sistémicos que pudieran impedir la implementación de los Objetivos Universales de Desarrollo Sustentable. Nosotros hacemos un llamamiento por la revisión de la arquitectura de las instituciones económicas y financieras internacionales para que tengan una manera más enfocada y representativa de realizar sus mandatos y no solamente en manos de unas solas naciones. Señor Presidente, la pobreza amenaza la paz internacional y el bienestar de los pueblos que están en el centro de la Agenda 2030. Por lo tanto, deberíamos seguir llamando en contra de las acciones unilaterales que socavan los esfuerzos de abordar la pobreza y el subdesarrollo. Colombia, Zimbabue y otros miembros del movimiento no alineados siguen siendo el objetivo de sanciones de los países poderosos que tratan de utilizar su poderío económico para imponer su voluntad sobre los demás. Nos sentimos agradecidos por el apoyo constante y la solidaridad del movimiento y esperamos que hayan esfuerzos por levantar todas estas sanciones abominables. Señor Presidente, debo concluir reafirmando el compromiso de Zimbabue por el multilateralismo y también con los principios del movimiento, de apoyar los esfuerzos colectivos del movimiento para lograr la paz, la seguridad, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social y económico para toda la humanidad. La unidad, la solidaridad y la cohesión son nuestras armas más poderosas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Presidente Robert Mugabe.